¿Qué tal gente? Un video rápido, tenemos un poco de tiradero, ¿verdad? Pero estamos muy ocupados Arreglando unos rifles, voy a ver el paquete Esto no es mío, es un proyecto que vamos a hacer De un rifle que les está saliendo aquí Vamos a poner la mira que hicimos hace un momento Miren, vaya dato curioso, yo pedí un reel En, como les aparece aquí, en acero inoxidable Y no sé si me llegó, bueno No en acero inoxidable, en Fasi sin pagón, sin nada, solo por metal Los pagonados estaban más caros, pero miren, no sé si llegó pagonado O llegó pintado, a ver, vamos a ver Llegó pagonado señores, miren Riel de 11 milímetros, miren, a ver Vamos a prender, miren Pagonado, miren Vaya que si nos fue bien, lástima que no es mío Este, no tengo ahorita Como mostrarles así como que una anilleta Pero sí les voy a estar mostrando, a mira que tenía ese día Pues la cambié, ¿no? Y pues, todo lo que tengo De 11 milímetros es esto, y no quiero desmontar Este, el agua es un, pero aunque ya no tengo diabolas, pero A ver, es de abrirle Más aquí, a ver, ahí están viendo Ahí está, miren Este es el Riel de 11 milímetros Para soldar Bien Aquí lo pueden ver Miren No es gran cosa Bien, no creo que les muestre el proceso de soldadura, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo queda el Mendozita Como, mira, rifles Antes de entregarlo Como pueden ver, este es un escopeta Este, bien, obvio que no se le monta un Riel de 11 milímetros a una escopeta Es más que nada para rifles Sí, es un poco oxidada, no es mía ya Pero miren, esto es este, más o menos, para que se den una idea Aquí se soldaría Ya depende mucho Con la persona que lo lleven a soldar, miren ¿Ven? Y pues ya aquí Se estaría montando Una mira Ya sea, si ustedes quieren una Tipo telescópica Alguna de punto rojo O rifles Yo que sé Hasta unos pequeños láser 11 milímetros Y bien, gente Como pueden ver Aquí es donde ya estábamos En el herrero No grabamos el proceso Por lo mismo De que nos afectaría la vista Y no incomodar Aquí unas pequeñas fotos De cómo quedó Y pues el rifle así quedó En fin Pues es una Para una persona de la tercera edad Aquí como pueden ver Ya estoy mostrando aquí Los puntos de soldadura Los cacahuates Grapiñados ¿Verdad? Y bien No hicimos como tal Muchas pruebas de tiro Porque se nos acabaron los diábolos Pero si lo alcancé a calibrar Tampoco es de andar grabando ¿Verdad? A veces la gente se incomoda Pero bueno Es lo que hay Sirve para rifles calibre 22 Y a continuación Solo van a ver un disparo Y de ahí El cartón donde estuvimos agrupando Sería todo Suscríbanse Y denle like Saludos Amén 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 Gracias por ver el video